Bueno, comenzamos con el desarrollo de la información. Lamentable noticia, principalmente para los estudiantes de la escuela número 607, la escuela de frontera, porque hoy por la mañana al ingresar las cocineras observaron que todo el área donde desarrollan su actividad a diario para preparar el desayuno, el almuerzo, la merienda de los chicos, estaba totalmente destrozado. Ingresaron, forzando la puerta, se llevaron prácticamente todo. Lidia Pereira nos explicó que por lo menos 16 ollas se llevaron de la cocina, aparte de toda la mercadería. Lo preocupante es que, como bien sabemos todos, son muchos los chicos que gracias a la escuela de jornada extendida pueden recibir su desayuno y su almuerzo. Esto no va a poder darse en el transcurso por lo menos de esta semana, porque no hay nada, absolutamente nada. Recordemos que semanas atrás también habíamos compartido con ustedes información acerca de un delincuente que había ingresado al centro de formación profesional número 2, ubicado sobre calle Comandante Andresito. En este caso el ladrón se había llevado la manija, una manija de bronce de la escuela y otros elementos. Podría tener vinculación, podría tratarse del mismo sujeto. Da la impresión que en esta oportunidad eran varios. Lo cierto es que han provocado un enorme perjuicio, principalmente a los chicos. Estuvimos esta mañana en el lugar, le mostramos cómo quedó la puerta, cómo está la cocina y las declaraciones de la cocinera Lidia Pereira. La situación es que llegamos y nos encontramos con prácticamente la cocina vacía, sin olla, sin mercadería, se llevaron hasta el desayuno de los chicos. Y bueno, estamos muy preocupados porque entraron por la puerta principal, digamos. Se ve que se tomaron todo el tiempo para abrir esa puerta porque es una puerta que se traba del lado de adentro, pero sin embargo se abrió del lado de afuera. ¿Qué cantidad de ollas aproximadamente han robado? Y aproximadamente 16 ollas donde se sirven la comida. Y la mercadería prácticamente todo, arroz, poroto, fideos, sal, la leche, azúcar, aceite, prácticamente todo. ¿Y ahora esta mañana, por ejemplo, no pudieron servir nada del desayuno? Y no porque nosotros siempre pedimos ya fin de semana para que nos traigan el lunes, o sea, nos organizamos de esa forma y como teníamos todo, no pedimos el fin de semana. Y bueno, no se puede hacer el pedido de una hora para el otro. Entonces tenemos que esperar. Y bueno, ahora ya se decidió que esta semana ya no va a haber comedor. ¿Esto qué implica ahora? ¿Que los chicos tengan que traer la comida? ¿O hablaron con la parte directiva de cómo van a hacer? Y la verdad que no sé cómo ellos, cómo sería en este caso. Hasta ahora, hasta el momento, sé que hoy por hoy se retiran a las 12. ¿Esto en el caso de ustedes les llena de bronca, de impotencia, porque los chicos van a quedar sin comer? Y sí, la verdad que, o sea, es muy doloroso porque en realidad hay muchos chicos que vienen de lejos. O sea, la mayoría de los chicos que entran acá en la escuela son humildes. Son de... los papás trabajan. Imagínate, ahora ellos tienen que volver a las 12, no saben si los papás están. O sea, que fueron a trabajar y se van a encontrar sin comida en la casa, prácticamente. O sea, lo que hicieron esto... Y se nota que son personas grandes porque el rastro que hay es de personas grandes. O sea, la verdad que es muy doloroso. Te da una impotencia. Porque llegar hasta extremo es demasiado.